y qué onda amigos de youtube cómo están aquí con ustedes aquí es una serie un nuevo asil nuevos integrantes este aquí vamos a jugar una serie survival en un mapa específico este con el alfalta 90 cual pedro camper salud de nenas que no mandamos señores bienvenidos y qué onda amigos de youtube cómo está aquí el show más esperado por la televisión señores este televisa ha contratado a nosotros y vamos a tratar de traerles una temporada bien chingonas jugando este scott survival 2 con el pedro cáncer y a la falta de venta salud de edad ahora si venda qué onda qué pero cómo andamos y luego dije pedro campo el primero loco dije pedro campo de esta vez loco aquí andamos gente bienvenidos a un nuevo una nueva serie como dice el smokey nuevo mapa nueva gente pero siempre todo tec así que vamos estamos jugando un microsoft tec que una alfalta saluda lo que es que me llega así como que el locutor de radio cabrón dale dale ando ando quitando todo este hoyo bajo que puede ayudar a la nieve para para ver que la ganda ver cómo es el mapa a huevos que ahorita vamos a darles nos vamos a introducir señores en este capítulo al huevo vamos a la introducción no sean mal pensados tenemos el nombre de la serie etcétera etcétera en qué se trata de cuáles son las que tenemos que hacer y a ver qué tal nos va lo más posible lo más posible es que tengamos face a morir si eso sí lo cual significa diversión para ustedes exactamente de los finos vamos a salvar cada vez es un hecho que va a ver sí pero bueno señores no sería hacer las series además está desde los capítulos uno en cada canal este exactamente exclusivamente ya a huevo este en la descripción señores vamos a empezar a decirles cómo está corriendo todo esto desde el principio en la descripción link del mapa en la descripción canal del pedro cam for en la que pero pero el de youtube vano el de no el de cánforo como hacemos el otro youtube latino como esto se llama esa falta el que dice siempre fue uno de latino de culero como se llama la mierda no sé lo que tú eres el que conoces el alfalto siempre dice siempre nos van a hacer cuenta por promocionarla tampoco es este sección gays de cánfor no pero cánfor este su canal de pero la madera y agua yo el esmoqui loco no estábamos supuesto a romperla cabrón hay que primero leer este el libro encantado ahorita lo pongo este entonces en la descripción link del mapa este canal de la alfalta tech el árbol quedó del lado venime cor y este aquí vamos a estar señores el primer capítulo en mi canal segundo capítulo del canal de la alfalta tech tercer capítulo del canal de pedro tacos soy saben ustedes qué pedo qué pedo con ese cactus de mierda loco deja de pegarte ahí loco deja porque o sea la comida está este poquita está escasa así que hay que cuidarla ok bueno algo que tienen que saber señores que el mapa que me parece creados para dos personas por lo cual había bueno si quieres muestras lo que hay en el baúl exacto había dos galletas había dos huevos en el burro dos pasos a valle tuvimos que meterle una cama extra una galleta y todo para hacerlo de tres personas hay la banco se queda afuera y nos dijimos no puede sí 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 lo íbamos a sacar pero puta ahí me pasó un billetillo bajo la mesa y yo consigo mi cama cabrón si tenemos lava tres galletas tres sandías tres huevos dos oak zeppelin dos spruce zeppelin puta mi inglés no sé no se confunda con el acento es así australiano tenemos tenemos blaze rod tenemos seis tenemos tres pollos tres camas tres pescados tres semillas de calabaza señores entonces vamos a poner al pedro cam foro ya que él es el nuevo en este tipo de series a que lea los retos cabrón aunque perfecto va miren hay este 24 24 este retos según la página donde lo descargamos que ahí está en la descripción y empezamos por el primero empezamos por el último empezar por donde querrá este construir una este una granja de cactus una de este puta madre de gente pegarme loco sólo sacudo loco dale dale nomás una de caña una de este de árboles una de trigo una de calabazas una de sandías este hacer un golem de nieve ok un generador de nieve generador de cobblestone o sea generador de nieve generador de nieve snow generator no sé si está bien no le hagas caso le falta loco dale este craftear cuatro bloques de esmeralda una casa con cubos de nieve una casa de madera bloques de susana no se podrá a bloques de susana no como todos son de esmeralda eso es el novato de una serie con la falta de conseguir todos los ores que no sabemos todavía que es ores me imagino que son todos los los tipos de de yo creo que eso no no son los de los que los género va no se men en la descripción con la mano porque no estamos seguros este construir una casa en edad de árbol ok es lo que hacer si traete la de la del otro server lo que más que más que más este mes de encantamiento un bruvistán que era un bruvistán loco para hacer para hacer pociones cabral bueno si más este hacer es una herramienta de 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 iron este hacer un lago para pescar un set completo de una armadura de diamantes disculpa 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 es que estoy rompiendo este hielo cabrón y ajá ok este sigo cabrón herramientas de diamantes en captar alguna de las herramientas o de la de las partes de la armadura de diamante hacer algunas pociones este construir una escalera desde la parte de arriba hasta la parte de abajo del tubo y construir un mobs poner ya está seguro yo no me acuerdo de ninguna ok al falta te quiero hacer una pregunta de una de las camas que van sí sí pero no para el árbol para ver si suelta este te quería hacer una pregunta loco cuando estábamos sacando la nieve te dio a ti bolitas de nieve no te da cuando no me recoges con la pala exacto ok gracias por contestar una pregunta estúpida pero puedo encantar tus nalgas porque te damos de cantar cabrón ahí está ok este una de las cosas que yo voy a hacer señores antes del primer capítulo voy a aprovechar yo voy a poner un punto cabrón para no perderme sí o sea yo a todo le pongo un punto cabrón eso ahí está miren ya no me voy a perder como estoy usando el rey minimap se perderá a ustedes cabrones yo nunca me perderé ok a huevo eso ahí está este hacete este unas palitas unos picos yo no tengo madera cabrón no cabrón aquí las herramientas son del mínimo cabrón es tipo de mapas sí 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 o sea tampoco hacete una palita ahí para ir sacando para ir porque aquí o sea para la que la gente vea esto es un tubo gigantesco que va hasta abajo entonces tenemos que darle para abajo obviamente más bien yo creo que alguien bueno yo debería de ponerme el magacho solo para que vean va solo para que vean y de ahí me regreso y se acabó va bueno que dicen ustedes no pues yo creo que no voy a perder todo el chiste la serie no yo para que desde lejos vieran como más o menos la isla loco pero bueno ya ya me putearon vamos a seguir jugando señores qué vamos a hacer cuídate cabrón si no me está oh oh shit le pegué un vergazo al 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 aldeano cabrón no mames a ver si el diano queda wey si ay wey no mames le das una espada de diamantes y cuatro esmerales y te da una espada encantada wey si trece esmerales y una espada siete chuletas y ya son todos ok loco vamos a leer dice estos muchachos te pueden ayudar que son estos mamabichos ahora chicas ayúdenos ok de ahí dice estos muchachos te pueden ayudar y de ahí dice estos muchachos te pueden ayudar jajaja pero que pega como vas a retirar todo el agua cabrón no mames ok mirame antes que la cague es no no le ponga bloques encima porque simplemente la secas cabrón si agüero espérate maje lo que es lo que estoy haciendo es este recogiendo algunos cubos para poder hacer como una especie de escalera hacia arriba ok ahhh su madre loco chequea no quedarnos sin pasto wey mira a vos alfalta ven y ve rompí aquí pero ahí te vas al al 8 chica espérate que pedo tu oh este man anda de skin de aldeano también quien tu no mames si cabrón mira mira espérate espérate a la par de el jajajaja con mi textura loco no seas sapo loco por favor te puedes apartar no haya que decirte te puse te mira mira igualito loco con la camisa y todo casi me enamora la barra la la barriga chelera es lo único que te diferencial o cd h 50 ok vamos loco ya viste en el hueco ese va puta madre que no se puede subirlo al falta de viste ese hueco si o sea que si te tiras la puedes cagarse entonces es como que romper un poquito más por las bandas bueno que tenemos piedra por abajo como quiere ver ok pero bueno este yo tengo un arbolito pero que yo lo que debe estar para ir y este no 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 sólo cagar la baja para lo que va hacia el día lo que se cae a huevos eso dejamos más para más adelante usted vamos a pero como puta su vista de aquí cabrón pero además es lo que estoy haciendo es el loco de las escaleras está pasado de chorizo ahí está como la pero puta madre ahí está quien te pegó loco no se puede pero no mames hay puta loco yo creo que nos quedamos trabados a ver ahí está ahí está oh fuck señores el primer capítulo es puro tratando de agarrarle el mambo a la situación ahí está ya soy yo a juego así es su bebé cabrones a la verga ahí está ya funciona deje de pegarse caro bueno señores este primer capítulo espero que les guste señores acuérdense aquí no voy a encontrar profesionales para jugar microsoft no encontrar vanes malditos para craftear aquí lo que va a encontrar diversión en estado puro así así es señores ya saben qué pedo si sabes que quiero que la calle huevo y toda la nieve cabrón tiene que nevar loco en el capítulo 40 me va a congela el agua se congela entonces a la fuerza tiene que nevar en algún momento otra cosa vamos a estar transmitiendo bueno yo creo que ya lo dije va primer capítulo yo no grabando es subiendo vídeo yo veo el primer capítulo segundo el capítulo de la alfalta tech y tercer capítulo el pedro cam for así es no sé qué onda aquí si quieren poner el meta de likes no pongan likes pero vamos a ver si les gusta y a ver si llegamos a los 400 a huevo ya saben ustedes raza este aquí se vuelve a tomar en consideración el eslogan youtube no es para amargados so vengan diviértense caguen de la risa y hagan los memes yo creo que ahorita es lo que está de moda cualquier man que dice pendejadas le ponen un meme eso vamos a ver qué pecs así es y recuerden que también puta si si la mayoría de la gente visto que de repente se pone a hacer el mapa al mismo tiempo que uno entonces si encuentran algún secreto de algún tipo ahí que nos puedan pasar pues de una no sé que ni lo piensen dos veces igual pueden putearnos y la que estamos cagando o no sé o mira cabrón disculpa que te interrumpa agarré el libro esté encantado le di clic derecho y me dice bienvenidos a scope survival 2 siéntete pero no lo habíamos hecho cabrón yo sí güey ¿cuándo? hace rato no mames pero no sé cómo pasar la página loco ahí te va la flechita güey gracias gracias loco buena suerte y dice oh aquí salen todos los retos mira cabrón no mames no mames de veras pinche smokey yo no sabía cabrón ahí está mire son 18 oh hay que hacer un lago de pescados cabrón bueno ya el alfalta creo que necesita empezar a hacer el pinche el lago cabrón o el generador de cobblestone primero hay que decir el generador creo que sería lo primero para poder expandir esta mierda si no o sea que al falta ya déjate de hacer el güey y ya empieza a decir cómo vamos a hacer ese pedo a ver Pedro es un lado ok pero este con qué lo vas a hacer con tierra con arena porque acuérdate que necesitamos hacer una granja de cactus es con cobblestone no mames cómo vas a decir que si lo haces con piedra con arena loco pero mira 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 mirame cabrón a ver los generadores de cobblestone o sea ey loco que pedo pero tenemos un grave pedo ajá un grave problema que no nos hemos dado cuenta cabrón necesitamos una cubeta güey y no hay cubetas usted no quiere ir abajo si si y quizás el iron está ahí cerquita el iron está cerca pero necesitamos un pico va a ser uno ¿te llevan la madera? si traete traete unas sandillitas alfalta por cualquier pedo no no mames puta ya está buscando de comer mira que piedra que piedra trae hacerte unos palitos así un palo un palo nada más con las tres galletas güey te echo un palo puta madre no o sea que 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 yo voy a recoger la piedra y te la paso y haces un solo pico nada más o sea tratemos de el alfalto tiene la madera va ese es de a huevo tenemos que hacer si si a huevo loco pero porque no se rompe la yo voy a romper la las hojas de los árboles que no se rompieron ellos solos si de por si ya salieron dos arbolitos ahí ok recuerden señores el primer capítulo es puta perdidos en el espacio y no se olviden yo ya tengo mi fucking punto para no perderme en la isla a huevo a huevo a huevo si se pierden les paso las coordenadas no me salió no no ya la perdió es que creo que la reventadas tienes que hacer el pico no le estaba dando con la mano pero no o sea uno por eso te digo tiene que ser con el pico sin luego si se pierden me piden las coordenadas ok es menos uno más cuatro setenta ok ok va listo ahí está ok sí porque hay que tener cuidado gente vamos a ver que la falta de ese pedo loco él es el que hace los glitches entonces pero huevo ahí está ahí está los glitches comen mierda podemos recoger esta tierrita también y para las granjas loco por lo que veo por lo que veo o sea la tierra está bien escasa entonces creo que aquí está hey puta que ay 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 oh 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 Podemos hacer esto Oh, loco llegué, no sé, no olvídese Ya, ya, ya Ya llegué y se le come No sé cómo sobrevivir ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí no hay nada, loco Podemos hacer escaleras, loco, sencillo o no? Sí, también Ahí está, mira, aquí brincamos Y de ahí para allá El pedo es como subimos El pedo es como subimos Hacer escaleras, loco Oh, yo tengo tres antorchas, espérate, voy a poner antorchas Aquí yo puedo quitar una, también Oh, hay zombies aquí abajo, loco Ah, sí, ya los escuché Cuidado, putas Hay como tres, hay que hacer espadas y mierdas así, loco Sí, loco Necesitamos el iron para poder hacer generador de cobblestone Oh, sí, man, fuck Eso estamos aquí abajo, pero Ok, bueno, ya les caigo ahí ¿Hay iron aquí? Loco, este monje, me gusta, pendejo ¿Hay iron o no hay iron? Sí, 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 sí Tiene que haber iron, loco Puta, y el mouse que se me traba a mí en el momento más crítico de la situación Creo que el iron debe estar en la siguiente capa, güey De acuerdo, creo que va a ser un... No, pero hay que hacer espadas Tengo que sea de más... Bueno, es que no hay nada, ¿verdad? Sí, men, y ahí abajo están los zombies, loco Bueno, los zombies igual le pegas un vergao y lo tiras al hueco Ese sería lo mejor Sí La mejor estrategia, pero sí Este, ¿qué pedo con este... Bueno Yo considero que ya deberíamos dejar aquí lo que es el capítulo número uno de esta nueva serie Señores, este... Survival... ¿Cómo? Escobo Survival Escobo Survival 2 Con Pedro Canfor y con el Alphalta Tech Empecé a despedirse, señores Ya saben ustedes qué pedo Diversión a lo máximo YouTube no es para marcados Y bueno, pues En el siguiente capítulo En el canal del Alphalta Tech Y bueno, despídase pues, nenes Así de gente, no se pierdan ni un solo capítulo Esperamos entretenerlo lo más posible Y... Recuerden dejar su like Y su comentario A ver si nos pueden echar la mano también Porque se ve que va a estar cabrón esta cosa, men Así es Pero divertido Bueno, pues ya hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado este... Este capítulo Dejen en los comentarios si les gustó, ¿no? Recuerden que a ver si podemos lograr la meta de 400 likes Este... Siguiente capítulo en mi canal Este... Y ya, es todo De ahí se la comen Hasta la próxima, señores Se lo lavan Recuerden que YouTube no es para marcados Bueno, cerraron ahí arriba Y se bajó un monje, cabrón Sí, cabrón Pero hace rato Anda aquí ese pendejo Nomás no lo molesten, loco Al... Se parece al Falta, loco Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.